y usted que anoche usted llamó a mi esposo yo lo escuché discutiendo que estaban hablando quién es usted ay yo soy elena perteneco al grupo de saludos de esa es amiga de él ustedes son conocidos yo no entiendo porque se supone que yo también tendría que estar en ese grupo porque pregúntale a él pero a mí no me ha dicho nada usted es una freca yo no soy ninguna freca la freca usted llamarme freca me la mire vieja del co que está diciendo la vieja la vieja canto cabrón oye me no ofenda la esposa mía que tú fuiste que llamarte de freca mira 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 el problema jodiendo llamada te voy a decir una vaina te voy a decir una vaina vámonos respetándonos pedazo pendejo vámonos coño respetándonos si un hombre no te quiere no te la viéndole tanto ahí mira yo me la amo lo que me la amo y a ti no te importa eso ni a tu vieja el diablo tampoco yo te lo la conozco para que te mande coño todos los números de teléfono que tú me llamas a mí mira es que usted está equivocado yo se lo dije anoche usted estaba hablando con el hombre equivocado pero hoy pero venga acá pero esta mujer es como loca yo ni la conozco esa mujer mi amor y ella yo no tengo que aclarar nada lo que quiero que no me esté molestando más mi número de teléfono ya ok yo te estoy llamando a ti es que me llamaré tú a mí pero pero venga acá pues esta mujer está loca pero cuando yo le llamaba a usted loco está tú pedazo canto cabrón y a la mujercita tuya está la vieja el diablo cuero con dos ovarios muy bien puesto que mujercita esta mujer está rata a ti mi amor no le hagas caso quién es yo me la pico y me la como sé que comésela así que ten mucho cuidado con tu ponerme tu fucking mujer a hablar conmigo ten mucho cuidado esto es una broma telefónica que te mandaron a C oíste mamá coño no te apute que yo te agarro en la pulvita oye me combiné con la mujer mía para donerte la vida ay discúlpame con ella que a ti te puede agrapar cuídate del moreno que a ti te puede mandar cuando suena el teléfono que a ti te puede agarrar diga a ella que me disculpe pero es que tú me agarras infragantes no te lo cuides que el moreno es su león llegó el moreno llegó el moreno llegó el moreno el zapalote ya llegó no te lo cuides que el mejor